¡Hey que onda mi raza! Aquí estamos en una emisión más probando taquitos y comida callejera, segunda temporada. Ya venimos compadre con la pinche espada desenvainada y estamos de manteles largos porque traemos un invitado muy especial, la alfombra roja mi compadre Brandon Mesa. Compadre, el mejor mesero, te acabatelo, te acabatelo, te va a enfrentar contra uno de los mejores hijos. Los verdaderos fans, si ven aquí el área, si el cámara me hace el favor de hacer un paneo. Parece San Pedro, parece San Pedro. Pero no estamos en San Pedro compadre, estamos aquí en Industrias del Vidrio. Los verdaderos fans van a saber en donde estamos ubicados, únicamente los verdaderos fans. Y mi compadre, ¿qué onda? El estuche del Luisito. Ah, el de Iron Man, ¿verdad? Es el carro que me habían robado, compadre. Es el estuche del Luisito, si es cierto. Ese si le quedó a él, perfecto. Es la mochila, ese era el backpack. Va a estar el Brandon con nosotros. Va a estar el Brandon, el capitán de meseros, él va a estar calificando, carnal, al chile, al mesero. Tampoco seas mamón, no seas mamón. No, ya no eres el capitán de meseros, güey. No, ya no estoy ahí, güey. Bueno, era, vean, era. Pero algo se le debió haber quedado. Me están diciendo el chichero que ya ese programa ya tampoco existe. Tampoco ya va a llevar. Bueno, omitamos eso, compadre. ¿Qué onda, le caminamos o qué, Marlos? Claro, compadre. Ruedenle, ruedele, chicos. Vamos a hacer. Voy derecho y no me quito. Voy derecho y no me quito. Me he hecho un pedo y te salpico. Me he hecho un pedo y te salpico. Ay, compadre. Ya llevas tres pasos y ya. No mames, güey, ya se cansaron. Ay, güey. Eso es lo peor de los videos. Es lo que menos me gusta grabar. La peor parte de los videos. La peor parte de los videos. No mames, güey. Ya caminar más, culero. No, no. Estamos gorditos, Brandon. No tienes mucho chompo, güey. Estoy feliz, carnal. ¿Por qué, gordo? Es más. Porque retomamos otra vez este de probando taquitos carijeros. Ya nos extrañaba la raza. Nosotros también nos extrañábamos mucho ustedes. Pero caminando y meando porque van a hacer charco. Porque este... Hay que hacer hambre. Hay que hacer hambre. Hay que hacer hambre, compadre. Sí, ya, ya, ya. La verdad, ahí ya está. Ay, ya huele. Ya huele, Iván. Ay, ya huele, gordo. Huele, huele. Que huele. No, no, no te da la olor a nada. Es que es flaco, compadre. Hoy flaco trae COVID este payaso. No, no huele nada. Está flaco, perrillo. Ay, gordo, se te cayó. Se te cayó. Mira la placa del bocho. Se le cayó. Se le cayó la placa del bocho. Esos tegaches de bolada, culero. Servicio a la comunidad. Placas CPU 3035. Vestidas de color kaki, camisa blanca. Ahí si quieren, en industria del vidrio, ahí está tirada. Está tirada ahí. Enfrente de Lucas Burger. Hay que tenerla por un meme, esa. Así está la perrillo, este mato. Pues bueno, ¿a dónde vamos? Peínate. De una vez. De una vez, peínate. Vamos a los Lucas Burger. Ahí estoy, compadre. Estoy a CIRA. Quiero ver a Hugo Sánchez ya, carnal. Me extraño. Está en mi corazón. Ahorita lo vas a conocer. Ahorita lo vas a conocer. Es un colega tuyo, güey. ¡Hugo! 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 A su lado, gente, no cabe. Dicen que es manifestación, pero no. Nomás somos nosotros que estamos cruzando. Oye, Brandon, te platico un poquito. Hugo Sánchez es todo un personaje en una de las invasiones que vinimos a hacer aquí en Lucas Burger hace tiempo. Nos atendió y es como si fuera el calor de tu madre. O sea, te da algo así. No sé, sientes el calostro. Sientes lo bonito cuando te atiende, carnal. Es muy bueno el muchacho. Muy buen mesero. El mejor mesero. Yo creo que lo único que le faltaba a Hugo Sánchez era que hiciera así para que repitiera. No, a lo mejor le estaba tratando así para que le dijeran buena propina. No, hombre, nada. Es más, le dejamos y nos la devolvió, carnal. ¡Ay, no mames! Te lo juro. Nos la repartió así como la habíamos puesto, cada quien en su bolsa. Y le regaló un burrito a los cuatro. Le regaló un burrito a los cuatro. Le regaló un burrito a los cuatro. ¿Un burrito? No, un burrito. Sí, y sin pelos, compadre. Bien ricos que están. Bien sabrosos. Pero bueno, vamos. ¡Ya, camínenle! ¡Órale! Le regaló un burrito a llegar. ¡Órale, le regaló! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me cansé, gordo! Yo también. No, a la otra nos estacionamos más cerquita. ¿Qué maña es este chaquetín? ¡Miren ahí lo compadre! ¡Señor! ¡Miren a los ojos! ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¡Sombre! ¡Qué ternura! ¡Viva! ¡Viva Hugo Sánchez! ¡Ey! Ya lo extrañaba, carnal. Te extrañábamos, Hugo. ¡Esta es tu familia, Duy! ¡Muy bien, por favor! ¡Viva, vamos a abrir incluso! ¡Viva, vamos a abrir incluso! ¡Eh! 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 ¡No me agraste! ¡Duy! ¡Esta es tu familia! Lolo se ve bien bueno de muchacho. Sí, bien buena gente, carnal Dice, dice Me voy a poner atrás para no tapar a nadie No tapas a nadie, carnal Oye, ahorita mi compadre Está jalando, pero yo te quiero proponer algo Sí, claro Te quiero proponer que no nos atiendas Te queremos atender nosotros a ti Y que te sientes con nosotros a comer Pues bueno, me parece bien Es un gusto para mí comer con ustedes La verdad que sí Este ya está en mi corazón Chúmpalo, chúmpalo Chúmpalo, chúmpalo Porque era el meserito en acá El meserillo feo El héroe de Besares El morado, el morado No, no dice buenas tardes Ni saludable, güey Yo le voy a borrar a Orlando Mira, mira, compadre Hasta menos Ya de medida que era nada más la cara de marihuana Es la diálisis Es la diálisis Es la diálisis Es el dealer Entonces, ¿qué onda, Busenche? ¿Nos invitas a pasar o qué? Claro que sí, vamos a pasar Bueno, vamos Cortamos tantito O así le damos Vamos a pasar Ahorita regresamos Nos acomodamos las petacotas Regresamos, mi gente Quidote Paso, capitán Muchas gracias Pase, capitán Muchas gracias Uno por uno, güey Véanle, cuéstale Mi gente, pues ya estamos aquí Ya nos acomodaron Mira nomás Nos pusieron mesas y bancas Y en mamalonas para nosotros No sé si comer o rezar La última cena Porque ya después de esto no pasamos No te creas, San Pedro No me quiero ir todavía Cuatro puertos, San Pedro Que ahí te vamos los duro Oye Mi loca, ahí vamos Sí, cierto O sea Cambiaron todo, carnal Trajeron sillas más fuertes Para nosotros, gorditos Oye Lugar 100% apto para gordos Para gordos Ahora sí Ahora sí Aprobado por la invasión De bien pachos, mi gente Aprobado Bien probado ¿Cómo ves, Grandón? No, pues sí, se ve que hicieron un cambio hoy También reforzó este pedo ¿Viste el primer video Que no tenían sillas, carnal? ¿Y ahora? No, también no ¿Qué chuleta, verdad? Es, carnal Aquí es el... El pan de Holanda es muy salta Que se acaba el burrito de dos kilos Eh, aquí creo que es un burrito de dos kilos ¿Me lo vere? Sí ¿Un burrito de dos kilos, carnal? Bueno, bueno Sí, le entras a más grande Sí, vamos a meter un reto con este Ya le dije Esa, venga Esa A ver que se acaba el burrito ese Vale ¡Vamos! Y sin pelo El pan de Holanda ¿Pero si se lo acaba, carnal? Hugo, se lo acaba, Hugo Carnal, oye Pregúntale a Johnny ¿Qué vas a pedir tú, carnal? Pues... ¿Tú vas a cumplir esa misión, no hay? ¿Sí te comes el burrito? Eh, yo la verdad Soy de buen comer Pero no, ese la verdad Es demasiado, ¿verdad? Es demasiado, así es ¿Cuál es tu comida favorita, Hugo Sánchez? Oh, de aquí, sinceramente Es que todo Nada Es que de aquí todo Todo lo hacemos con amor Le echamos muchas ganas Entonces, todo ¡Ay, me enamora mal! Oye, carnal Después de la visita ¿Cómo te fue, carnal? No, muy La primera visita de nosotros No, muy, muy bien Gracias a Dios Eh, vino mucha gente Este, preguntando Que por el Primero que nada Por el gigante, ¿verdad? Que es como la atracción Por así decirlo Y pues también Venían por mí Que por fotos Y no, es algo muy bonito La verdad ¿Y de propinas Te empachan más? Pues no Nunca me he importado Las propinas Sino que El hecho Me está ligando De Chile Me está enamorando Me lo voy a llevar Ahorita por mi casa Ya no va a ver aquí Hugo Sánchez En Lucas Burger ¿Y cómo dices? No, no Dices que no le importan las propinas No, el hecho De que venga el cliente Esté cómodo aquí Y se sienta feliz Yo creo que con eso Es ganancia para el negocio Y para mí Ah, debe ser El hijo del dueño Sí, ¿ah? Sí, sí Yo pienso que si estuviera En otro lugar Como quiera Porque así funcionan Los negocios Y la raza Nuevamente En los comentarios No lo pueden creer Y vuelven a hacer la pregunta ¿Cuánto gana Hugo Sánchez? Ah, no No recibe sueldo No me paguen, señor No me paga, señor Pero también La gente quiere saber Si en realidad Se llama Hugo Sánchez No, no, carnal No, no, no ¿Cómo te llamas, carnal? Mi nombre es Guillermo Mucho gusto a todos Guillermo ¿Cuántos años tienes, Guillermo? Eh, ahorita ya no es 16 No, no, no Es un año menor que tú Es un año menor que yo Ah, compadre Es 17, güey Es 17, güey Es 17, güey Oye, compadre ¿Todos los güeyes de la esquina ahorita? Donde le pica sale leche Oye, este ¿Qué van a pedir o qué? Compadre, yo quiero pedir Unas alchipollas con tocino Unas alchipollas con tocino ¿Tú, carnal? El burrito dice de dónde Ah, pero ¿no te vas a aventar el reto con él? No, no, pues con ella Como quieras, mamá Me la vas a pelar, mamá Como quieras No, pero no te vas a detener Es re, o sea, que te van a faltar manos Y que no, 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 no Pues date karate Date karate Date karate Date karate y vámonos Ricky Ah, bueno Carnal, con decirte que vienes cenado ¿Sí o no, Fernando? Pare, me acabo de aventar 22 tacos Ah, sí, hace rato 21 tacos 21 tacos Pero venía cenado Pero venía cenado todavía La gente me dice Ahí en los comentarios La gente me dice Es que siempre lo mando en comer Y que la fregada Yo estoy de buen comer, compadre Yo como en la casa Y donde quiera Y donde quiera que me pongas Se les dice Come donde hay Hombre, si come Cagando con tu mamá Y compadre Yo tengo conectado A la boca con el bus Bueno, tú vas a pedir una burger Tú el burrito Tú, carnal Yo me voy a pedir Una costra de queso, carnal Con carne asada ¿Y tú, carnal? No, ese es el menú secreto, carnal Esa no viene en el menú Pero tú, a ver qué es Ah, vie y pie Vie y pie Los tips de Ángel Me da para cuando vengan a Lucasburg Tip de gordo, carnal Cuando no Quien se te antoje algo Pregunta A ver si lo venden Y pues si lo tienen Que gana La vez pasada que vine Hola, buenas noches ¿Este ya está en tu carrera? Eh, ya, amiga Sí, voy a empezar Con Hugo Sánchez Por favor Quiero que me lo atiendan A lo mejor a su compañero Le cae gordo Pero queremos que me lo atiende bien Le cae bien Oiga, usted sabe ¿Usted sabe sonreír Con los ojos también? Sí A ver Oye, Luisito ya sabe Ver enamorado Sí Mira Dile que se lleve la cara, gordo Para que diga ¿Cuántos años eres mía? 19 Échenla pa' el suru Dice el gordo ¿Cuántos somos o qué? Ah Ah Tú me dijiste que te gustaba el chino Ah, sí, es cierto Por eso, tu padre Por eso, güey Por eso No me ayudes Ah, bueno Ah, bueno Una, dos, tres No, no, sí, póntela, güey Póntela, güey Póntela Está bonito Está bonito Pero me acabé de enamorar Sí ¿De quién? Pues es que La familia es de buenos gentes Es buena leche Es tu prima Sí Prima Ah Y si es cierto Que no te reían los primos Ah, te creeré Prima pero poquita Ah, no No, no Somos de Saltillo Ángel Ah, él Ah, pero usted no, ¿verdad? Él es mayor Él es mayor Bueno, pues, ¿qué onda, gordos? Ya, mucho Mucho humo Primero Sí, por favor Puedes opinar humo Bueno, nos vamos a pedir Para decir Bueno, mi gente En lo que nos toman El pedido No, le vamos a pedir Lo que tiene con la muchacha Pues, yo, por favor Unos tacos de alambre Con queso en maíz Por favor Sí, muchas gracias Ay, habla bien bonito Este vato Me emociona Bueno, mi gente En lo que nosotros pedimos Este, y nos traen todo Pero ahorita regresamos, ¿eh? Mi... Ya volvimos, mi gente Ya no sirvieron nada Falto yo Pero no hay pedo Yo me espero un poquito No pasa nada Hugo Sánchez ¿Qué te pediste? Unos tacos de, ¿qué? De alambre De alambre No, hombre Se, bien mamalón Mi compadre Se pidió Un burrito Bien grandote El famosísimo Burrito De dos kilos A la verga Eh, cálmate Luis Está bien grandote, ¿verdad? Como te gusta, ¿verdad? Eh, güey, no Así te impresiones de tu pedo Eh, Luis Era que te esperaras, carnal Siempre es lo mismo contigo, güey Hasta acá es gordo Es una costra De queso, carnal Con carne asada Ya la preparé Ya la preparé Ya te la estás tragando, güey También Era nomás, ¿eh? Bien sabrosa Yo la recomiendo el ángel ¿El anjuelito? ¿El anjuelito? Yo me chegué Una salchipollo Una salchipollo Está bien perrísima Mira 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 nomás Y pollito Pollito la plancha, compadre Está yendo Está haciendo, carnal Mira Ay, apá Mira Mira, este jockey La está tuneando bien bonita Mira Tuna Tuneame la costra Este es el nivel pro Tips Jockey Abran la costra Métanle cebolla Métanle el dedo Salsita Bien sabrosita Cebollita Es el grande, güey Es el pedo Mono Es el pedo Ay, mero, mamalón Es como empezar, bro Ay, güey Mira, tabú A ver, allá Mira nomás Ay, güey No manches Se me antoja Se me hace agua El chiquito Mira Ay, apá Y ahí está Andaba lleno, gordo, ¿eh? Y andaba lleno, ¿eh? Tiempo pasado Échale, carnal Muérdele primero así solo Porque pruebes el sabor Vamos a ver cómo se come El burrito, un flaco, perro Un flaco Sí, va, carnal No lo preparan ustedes O cómo lo hacen ustedes Queremos ver cómo lo haces tú Cómo lo pongo limón Le quito las semillas Se me cayeron, güey ¿Cuál de los dos flacos? Este El flaco Porque hubo la gente También los están Tocando el burrito Sí, no, era Especial Ay, apá A ver, no me dicen Dios mío, güey Siempre carnal No has hecho Chaquetín No, sí, que ver Todo sí Tu padre Desde que bailabas Ay, apá Mira Ay, perro Canija Pero, güey Sí, tienes que agarrarlo así, carnal Porque está bien bañado Está bien, bien bañado Agárralo así como si fuera El burrito de tu ex ¡No! ¡No, no! ¿Qué dije? ¡Eso es un solta! ¡Mira, mira! Se siente vuelto mejor ¿Cómo vas? No, hombre, no puedo hablar Está bien delicioso Está bien delicioso, va Es un gusto, carnal Que estés aquí comiendo con nosotros Igualmente La verdad La verdad Mira nomás Cómo, cómo Cómo, cómo Cómo, círalo, círalo ¿Qué te hace falta, carnal? ¿Quieres que te traiga una coca o algo? No, hombre ¿Servilleta tienes? No, todo muy bien, gracias Ya sabes que estamos por atenderte Siempre con la mejor actitud, hermano ¿Te hace falta una chaqueta Que se la avientas, dice? Lo que quieras, hermano Lo que quieras No, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué le daba falta? Este... Que lo cargue y que lo palme Muchas gracias Muchas gracias Sí, pues mírame, grábame Perdido ¿Cómo, cómo yo, perro? Mira Mira Ay, qué rica está Achele Miren, gente Vamos a cortarle Pa' comer Y ahorita volvemos Sí Está bien caliente Ay, qué rica está Está bien caliente Mi gente, ya regresamos Quede bien empachado Ahí era el otro Un chocote Se está derritiendo la nieve Chapita La nieve del mango con chamoyra Sí, va El mango con chamoyra Le echaron chamoy abajo del vaso Nada más No, no se crean, no se crean Se la cura La risa que... O sea, hasta riendo Se ve bonito Oye, es que onda Oye, Hugo Sánchez No hay cocas Que no hay cocas No es actor Hablando de eso ¿Qué opinas tú del señor? Del señor ese que no nos quiso Que nos enojó muy feo No, pues No sé Yo pienso que Que cada quien Aparte tampoco nunca sabemos Qué trae esa persona ¿Verdad? Qué problemas carga Entonces yo Yo lo entiendo el señor Pero tampoco esa es la actitud ¿Verdad? No se debe No debe de ser así Hugo, dale un tip a todos los meseros de México Un tip que digas Esto es esencial Pues... Jálense el arte de aquí No, no, no es cierto No, no, pues Que si no les nace el atender Pues no Que no atiendan Porque eso es algo que les deben hacer Es algo... Exactamente Bueno, es como todo trabajo Es que me enamoró Me tiene enamorado Yo lo veo Yo te veo muy tenso, carnal Como que estás así Como que te falta un masajito Un masajito Un masajito Tranquilo Estoy aquí Relájate Relájate Baca los brazos Relájate Cierra los ojos Los ojos Relájate Un masajito Un masajito ¿Quién lo tonjito comparen? Ahí va Despacito Ahí va ¡Ahh! ¡Ey! 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 Yo dije Que hambre Me va a tronar el cuello Mi gente ¿Qué opina? ¿Quiere que nos llevemos Hugo Sánchez A rodar por todo Monterrey? ¡Ey! ¡Ey! Déjenos aquí Nosotros sí queremos ¡Ey! 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 Hugo Sánchez 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 ¡Uno! ¡Ey! Comparen Es que la raza aclama a Hugo Sánchez ¿Qué les parece? Invitamos a Hugo Que nos acompañe Y que él Te da calificación De los meseros De los meseros Ey me ves una coca gordura Nosotros calificamos la comida Y él al mesero nada más Así es Así es ¿Si vas o qué? Yo sí Yo sí Porque ya lo vino a coachar El mesero oficial wey ¡Ahhh! ¡Ahhh! No no A ver No él sí se porta bien wey No me portaba bien yo Este es un duelo de meseros compadre ¡Ey! ¡Ey! Pero esperame se están haciendo wey los dos Pero esto no podía hacerlo porque tenía muchos meseros azules Era un mesero rebelde compadre Era el capitán que le habían echado el azul con dorado Era el mesero que les da un ¡Ey! 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 ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Ey! ¿Qué onda con el reto del cuate y tú Brandon? Pues que este pedo está muy grande wey no puede Eso dicen todas ¡Ey! 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 Es nomás por hablar como mi compadre que ese no iba a acabar y que nada me quedaba ¿Tú dijiste compadre? Nos vamos a vender una rita de baile mi compadre ya vi que baila vallenatas ¿Eh? ¡Ey! Yo quiero agradecerle a Brandon Mesa la verdad yo no sabía que él era mi fan Yo soy su fan y me tiene tatuado mi compadre ¿Ya viste? Mira Este pero también este ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene los dos! ¡Sí wey! ¡Tiene los dos! Ahora igual wey machete Subtitulo inaudible le dice yo toda ¡Qué inaudible! Erras entonces que donde cenar un rico compadre te falta otra cosa te queremos entender como te mereces coquita con hielos o algo ¿Otra mensaje? Una de 500 Oye Amigo espérate mándale un beso a tus fans ¿Qué onda? ¿Ya tienes wey? ¿Nos vas a seguir en redes sociales? Ah pues ¿Nos redes sociales? Bueno pues me pueden encontrar como Guillermo González bueno todo el nombre verdad me falta el club nada más Guillermo González Espronceda en Facebook este ahí bueno Ah no 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 eso no lo manejo Mándale beso a tus fans Sí no Muchas gracias a todos ¿En dónde? Al lado de la ingle diles No 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 ahí no ¡Ah! Un besote Al lado de la ingle a todos los que no están viendo No ya ya No importa carna no pasa nada Todo es placer A ver No me cierro los ojos y ya Pero les quería agradecer Si pedirle una coca pedirle que sea mi novia ¿A Chile ah? Sí carnal No parece que llevamos un gol Ah sí Si tenemos un equipo carnal Somos dos porteros y no es un delantero ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Somos banca güey! ¡Ah! ¡Ah! De hecho el equipo se llama Aquí los mortales ¡Ah! 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 Y vamos a calificar ¿no? Aquí mero carnal Esto sí lo calificamos aquí Yo creo que no es necesario porque la mayoría calificamos Sí pero ahora pedimos cosas diferentes ¿Y Hugo Sánchez le va a dar propina? No Claro No carnal No Con un beso tengo Sí Con un gracias que le vaya bien Dios te bendiga Exactamente Me doy por bien servido Que empiece con su primera opinión de los meseros ¿Qué opinas de la mesera que nos atendió ahorita? Pues... ¿Qué decir? ¡Oh! Guapa, guapa la muchacha ¡Ay! ¿Esa bien agregando más? Pues sí, no pues sí la verdad ¿Tiene el número de los meseros? ¿Están buscando la china? ¡Ah! Ya van a ver ¿Qué opinas de la mesera? Yo opino que muy bien porque... pues es una... es una gran chava aparte le echa muchas ganas y la verdad no todo muy bien nunca les faltó nada ¿verdad? A mí nunca me faltó nada en lo personal todo muy bien Muy muy bien ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¿Tú? ¿Qué opinas Patito? ¿La hamburguesa ¿Qué tal te supo? Muy bien compadre Yo como no puedo comer carne le pedí de pechuguita la plancha ¡Qué chulada! ¡Mamadona! Yo me pedí una papita está de 10 el queso bien sabroso bien bien sabroso Brandon ¿Qué te pareció el burrito? Bueno la verdad que sí pero tienen que venir no cenado tienen que cenar aquí dos comidas dar de cuenta No, de hecho de uno comen dos creo yo Yo creo que le meten ahí ¿verdad? hasta tres yo pedí la costra de queso que ese viene en el menú especial el acá del secreto y está bien rica de hecho lo pueden pedir así con el platillo de ángel ese logro todavía no está desbloqueado el logro desbloqueado este ya puedo pedir yo el menú secreto y pídense una costra de queso con aguacatito la verdad no se van a arrepentir está bien rico vamos a dejar de queso porque está arriba se hace como una tortillita de puro queso así todo está y luego adentro queso derretido sí pero nosotros aparte no la conocen la verdad que sí yo pedí al mundo que angelito y que yo vi una costra de queso y sí la verdad que está excepcional pero el toque que le da la cebollita con habanero con pareú es especial y aparte la salsa y la coquita y la coquita viene ahí ahí la coquita viene ahí ahí la coquita viene ahí ahí estaba bien chavo chacaña con mis amigos aquí de Biggy Fashion y con el Brandon es que no conoces a Mayito carnal es un personaje te lo vamos a mostrar este y pues bueno algo que quieran agregar mi compadre tus redes sociales BrandonMesa01 en Instagram y BrandonMesa en las otras redes y muchas gracias por la invitación y a ver cuando me invitan otra vez a cotorrear compadre eres bienvenido cuando quieras gracias cuando quieras ir con nosotros a rodar nomas echarnos un pon y nos vamos a rodar a probar comida callejera sabes que eres también parte del team todos somos gordos si hay uno más que otro pero somos gordos todos somos gorditos mi compadre también ya dio sus redes sociales ya dimos las impresiones calificaciones algo más que quieran agregar todos ustedes van a estar apareciendo aquí abajo y ya saben que cada comentario es un taco es un taco exactamente mi gente una palabra que subo pues lo mismo que muchas gracias a todos también es un gusto estar aquí con todos con todos ellos la verdad me la pasé muy bien la verdad pues es que van a decir mira pues la ubicación ah mira estamos ubicados en la avenida Gustavo Zadapaz 224 industrias del vidrio tercer sector San Nicolás de los Garza Lucas Burger 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 ¿sí? ¿ú, no lo ves? ¡Hugo Sánchez! ¡Hugo Sánchez! ¡Hugo Sánchez! ¡Hugo Sánchez! ¡Hugo Sánchez! ¡Nos vemos raza nosotros somos la invasión de Viva Unyvacho! echense un baño ¡Vamos creyondos!